Oigan, ¿qué están haciendo todos ustedes por ahí? Bueno, pues vengan para acá, vengan a unirse porque estamos a punto de dar a conocer las noticias de este miércoles 23 de febrero. Mi nombre es Cintia Basulto Mejía, soy periodista mexicana en Canadá y vamos en unos momentos más a comenzar con toda la información de este miércoles 23 de febrero. Pero antes, quiero invitarlos a que visiten nuestro sitio web, están viendo en pantalla precisamente www.thebridgecanada.com, estamos preparando artículos para ustedes. También vayan a seguirnos a Facebook, pero también a Instagram y también a Twitter y también estamos creando contenido ya para TikTok y YouTube. Así que los invitamos a que nos apoyen también de esta forma, a que nos ayuden con un like, a suscribirse, en fin. También, oigan, háganos llegar sus comentarios, vamos a estarlos respondiendo en unos momentos más. Y bueno, por lo pronto, ¿están listos? Porque vamos a comenzar con la información de este día. Oigan, pero antes quiero agradecer de manera muy, pero muy especial a Meunior Construction. ¿Por qué? Porque el día de hoy nos apoya en la realización de este noticiero de The Bridge News. Lo estamos viendo en pantalla. Meunior Construction se dedica precisamente a la construcción de casas. Tienen más de 10 años de experiencia en este sector. De manera específica, se especializan en Construction Framing. Y bueno, los invitamos a que los sigan también en sus redes sociales. Por cierto, constantemente están buscando personas que quieran integrarse a su equipo, que cuenten además con la experiencia en este sector. Así que, venga, síganlos en sus redes sociales. Y Meunior, yo quiero decirte muchísimas gracias por todo tu apoyo. Así que están listos porque comenzamos con las noticias. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, revocará el uso del acta de emergencia de acuerdo con fuentes consultadas por el Toronto Star y CBC. Esta acta brindaba al gobierno de Justin Trudeau poderes adicionales para desalojar a manifestantes en la capital de Ottawa. Un segundo envío de armas y equipo canadiense llega a Ucrania como parte de la promesa del gobierno de Canadá de apoyar a su aliado contra la incursión rusa. Mientras tanto, la comunidad ucraniana en Toronto se reunió frente a su consulado en Etobicoke en solidaridad con su país a medida que aumentan los temores sobre la posibilidad de una invasión rusa. La industria de la marihuana en Canadá ha contribuido con 43.500 millones de dólares al Producto Interno Bruto del país desde su legalización. Según un informe de Deloitte, la industria ha generado 11.000 millones en ventas en todo Canadá y ha realizado 29.000 millones en gastos de capital. Además, ha creado 98.000 puestos de trabajo y ha aportado 15.100 millones de dólares en impuestos. A partir del 1 de marzo, los mexicanos que viven en Canadá van a poder contar con un nuevo sistema para servicios consulares. Así que si son mexicanos y desean realizar una cita en el consulado, pues van a tener que marcar el siguiente número telefónico. Pongan atención. 1-424-309-0009 o bien pueden visitar la página citas.sre.gob.mx Y esta noche, Montreal se enfrenta contra el Santos Laguna en los octavos de final de la Conca Champions. El equipo canadiense recibe a la escuadra mexicana con una desventaja de 1-0 en el Estadio Olímpico de Montreal. Mañana, el Forge de Hamilton visita al Cruz Azul en la Ciudad de México. Oigan, y muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Muchas gracias también por todos sus comentarios. Vamos a estarlo respondiendo. Soy Cintia Basulto Mejía, periodista mexicana en Canadá. Pero antes, quiero agradecer de verdad que de manera muy especial a Meunior Construction Inc. Es una empresa dedicada al ramo de la construcción. Tienen más de 10 años de experiencia. Estamos viendo precisamente el tipo de trabajo que realizan. Se dedican a la construcción de casas aquí en Canadá. Y el día de hoy queremos agradecer de verdad que de manera muy, pero muy especial su confianza para este proyecto. The Bridge News. Muchísimas gracias, Meunior. Y bueno, pues yo me despido. Soy Cintia Basulto Mejía, periodista mexicana en Canadá. Pero antes, los invito a que visiten nuestro sitio web, pero también nuestras redes sociales. Y nos regalen un like, un comentario. En fin, los invito a que nos apoyen de verdad desde Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Así que bueno, soy Cintia Basulto. Hasta la próxima.